Hola que tal familia, Dios les bendiga, bienvenidos al canal Robert y Nelsi cocinando su estilo en esta ocasión vamos a preparar quiso de lentejas, es una receta muy saludable que tiene muchos beneficios y que vamos a estar hablando de los beneficios durante el video así que familia no se pierda el video porque va a ser muy interesante y no se va a arrepentir y vamos a explicar paso a paso para que vean como preparamos nuestro quiso de lentejas a nuestro estilo y Dios les bendiga y no se olviden de dar like a este video y compartir esta receta si les gusta esta receta compartan y Dios les bendiga y paso con mi madre que se va a presentar así es hermosa familia, Dios me la bendiga a cada uno de ustedes el día de hoy vamos a cocinar una comida realmente que tiene bastante vitamina especialmente para los niños, para las embarazadas, para evitar la anemia entonces familia, acompáñenos hasta el último del video comencemos hijito comencemos madre comencemos de familia hermosa vamos a presentar los ingredientes lentejas, sal, vainita, zanahoria, chorizo, hierbabuena, cecina, cebolla, tomate, orégano, aceite, pimienta, comino vamos familia a cocinar vamos a picar cebolla para nuestro aderezo ahora familia vamos a rallar el ajo nosotros rallamos el ajo bien ralladito así con un rallador pequeño así lo rallamos ya está rallado el ajo tengan cuidado al momento de rallar porque pueden rallar su mano, su dedo por eso siempre de un costado agarrar el ajo echamos el aceite en la olla de barro ponemos en fuego lento de igual manera echamos la cebolla y el ajo para hacer nuestro aderezo vamos a moverle la cebolla y el ajo está dorando hay que esperarlo unos minutos para que termine a dorar la cebolla y el ajo a continuación voy a rallar el tomate para nuestro aderezo vamos a echar los tomates rallados para que den color también vamos a echar pimienta y comino para que den color también el tomate dejemos unos minutos ya familia la lentejas yo le he remojado tres horas, cuatro horas antes y ya está remojado y bien lavado entonces pasamos a echarlo a la olla para que empiece a hervir mira ya están hinchaditos ya o sea ya remojo ya se remojo cuatro horas antes pero ustedes le pueden remojar también un día antes en la noche nada más entonces se lo va a cocinar más rápido vamos familia vamos a echarle la olla lentejas yo ya le voy a echar a agua hervida porque ya me estaba esperando agua hervida entonces para avanzar vamos a moverlo vamos a echar sal familia pero la sal tiene que ser al gusto y le dejamos hervir vamos a cortar las vainitas vamos a picar también la zanahoria no tan pequeña en cuadradito vamos a cortar el chorizo en círculos así vamos a cortar delgados nada más no tan grueso mi madre está cortando las así en cuadraditos pequeños no tan grandes así a continuación vamos a echar la zanahoria y vainita para que ya esté cocinando también vamos a echarle hierbabuena familia para que dé un sabor riquísimo y aparte de eso para que baja para que no nos agarre gases cuando comemos una menestra dejemos hervir entonces vamos a echar también el chorizo casi para finalizar ya vamos a echar la cecina está saliendo delicioso familia prepáralo en casa porque le va a salir delicioso vamos a echar también orégano familia vamos a servir entonces nuestro lentejitas ya terminamos familia de preparar este riquísimo guiso de lentejas tiene muchos beneficios al momento de consumir este guiso de lentejas tres beneficios lo voy a mencionar pero tiene muchos beneficios más el primero es que ayuda a mejorar el concentramiento segundo que ayuda a prevenir la anemia y tercero que ayuda a mejorar el sistema nervioso así que familia Dios les bendiga y preparen esta receta clásica porque es rápido de hacer y siguiendo los pasos que hemos mencionado en este video le va a salir de igual manera delicioso así que familia estamos acompañando con plátanos maduros y con chapu el chapu un dato importante es que está a base de plátano así que familia Dios les bendiga y no se olviden que estamos en las redes sociales de Kawai Instagram Facebook y Youtube y gracias muchas gracias de todo corazón que nos apoyan que nos dan sus comentarios de aliento Dios les bendiga y muchas gracias familia y les paso con mi madre que se va a despedir así es hermosa familia les agradezco a cada uno de ustedes por el apoyo y les animo que preparen esta deliciosa comida especialmente para los estudiantes también si es familia no se van a arrepentir les va a salir delicioso así como hemos preparado prepárenlo y les va a salir entonces familia vamos a pasar a comer con la bendición del Señor voy a hacer una corta oración para que Dios bendiga nuestro alimento gracias Señor por la bendición bendito Dios en tu nombre me alimentaré esta bendita comida Señor también bendiga a las personas que nos están mirando Padre mío gracias Señor gracias bendito Dios en el nombre de Jesús amén amén vamos a pasar a comer vamos a probar poquito no no come más poquito no me comería como 5 platos de esto familia por eso poquito no más porque el video se va a avanzar y por eso así que familia prepárenlo porque está delicioso delicioso así que a mi Dios les bendiga una vez más y así que madre nos pedimos chao hola que tal familia Dios les bendiga el día de hoy vamos a leer la palabra de Dios vamos a leer Proverbios capítulo 16 versículo 3 las sagradas escrituras nos dice encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados la palabra de Dios nos dice que tenemos que pedir la dirección a nuestro Padre Celestial porque muchas veces planeamos a nuestra manera y no a la de Dios por lo cual si no pedimos la dirección a nuestro Padre Celestial es difícil que nuestros proyectos se cumplan por lo cual en conclusión toda decisión que tomemos tiene que ser dirigida por Dios y siempre Dios va a estar disponible para ayudarte Dios te bendiga y que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté contigo ¡Gracias!